Creo que el resultado ha sido un poco exagerado, cierto que la primera parte hemos dominado, pero bueno, al final lo que deciden los partidos es la efectividad, hemos tenido menos que ellos y bueno, al final por eso ellos han llevado los tres puntos. Sí, nosotros seguimos vivos, todo lo que sea sumar es muy importante para nosotros y vamos a trabajar duro para eso. Una vez más hay que darle las gracias porque ellos nunca fallan, son el número 12 y bueno, yo creo que como he dicho, solo queda darle las gracias una vez más. A partir de mañana ya vamos a trabajar para conseguir los tres puntos este fin de aquí en casa y bueno, yo creo que lo vamos a poner de toda nuestra parte para poder conseguirlo.